Música Cuando no te conocía Mi vida era diferente Cuando no te conocía Vivo apartada en la gente Y yo no quiero A nadie de Paname Y conformo yo Con quererte Vivo apartada en la gente Me decían Y yo te prometí Y tú la luna Y al cabo de tantos años Solo me diste En la amargura La pena Más grande Y se clava baño ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Muchas gracias.